El director de la defensa civil, Francisco Javier, dice que el operativo de fin de año en Hermanas Milagas fue todo un éxito. Tenemos por ahí la entrevista que le hizo el equipo de producción de Tomojo de Mañana, Félix Marcelino Ramos y Miguel Ramos, con este reportaje. Adelante, señor director. HMTV, Canal 33, siempre presente en estos momentos. Para nosotros este operativo ha sido exitoso porque las cosas que ocurrieron dentro de la parte que nos correspondía de 6 de la mañana a 6 de la tarde, del trabajo de carretera, la parte de educación para que la gente manejara con prudencia, los motoristas, los que andaban en vehículos y cada una de las instituciones que estuvieron involucradas en este trabajo durante estos días de festivo, lo que fue el 24 hasta el día primero de diciembre, hasta las 6 de la mañana del día 2. Estuvimos trabajando. Como todos sabemos, ya nuestro pueblo ha cambiado esa línea que había anteriormente, que siempre eran días de muchas personas, muchos accidentes, principalmente muchas veces personas que morían durante estos días feriados por la ingesta de bebida alcohólica, de la forma temeraria de manejar. Y eso, pudieron ustedes percibirlo, que en el transcurso del día y la noche había esa tranquilidad que nos mantuvo a nosotros un trabajo mucho más ligero para nosotros. El trabajo que realizamos con cada uno de los brigadistas y cada una de las instituciones que estuvieron involucradas pudieron ver que cada una estuvo realizando su trabajo. Y creo para mí que quiero ser la ciudadanía. Tiene un voto, como dicen, de confianza de nosotros como institución, que pudimos mirar cómo se comportó durante estos días. En el caso de la situación de los fuegos artificiales, ¿en ninguna clase de incidentes se presentaron por la frente a esto? Como ustedes pudieron ver, se tomaron algunas otras medidas, con respecto principalmente con los disparos de arma, que había ciertas limitaciones en esa situación. Ustedes saben que en la medianoche siempre vamos a escuchar los disparos, los fuegos también que se lanzaron, pero ya es algo que se hace en ese momento y ya. De que ocurrieran casos lamentables, no ocurrieron. En lo que se concierne al caso de los puestos donde ustedes tuvieron de permisión a toda la ciudadanía, ¿tuvieron la oportunidad de tener quizá algún caso de intoxicación o algún deslizamiento de motocicleta en conjunto con los demás organismos? Mira, como le explicaba ahorita, nosotros en los puestos estuvimos durante todo el día y no se presentaron ninguna situación que se pudiera, que nosotros tuviéramos participación haciendo cualquier de los trabajos, o sea, atendiendo cualquier persona, ni un accidente de motor, ni por las intoxicaciones de comida, ni ingesta de alcohol. Bien, finalmente, su valoración por lo que fue el fin de año, en el caso de la provincia de Manas Mirabal, enfocarnos directamente en esto, ¿cuál es su valoración en cuanto al fin de año? Mira, lo que nosotros pudimos apreciar, ya nosotros estamos llegando casi a lo que es el 100% del grado de madurez de la ciudadanía. Ustedes pudieron observar que los camiones, que los motoristas, que las personas que andaban tomando, fue tan tal que en la ciudad, en la mañana, al terminar el día primero, nosotros no miramos la cantidad de gente que había anteriormente, como años anteriores, que estaban en la calle todavía. Hubo, como dicen, la festividad algo normal, que fue de las cosas que pudimos notar. Solamente donde hubo un poquito más de situaciones fue con la música alta en la noche. Eso sí fue una de las cosas que yo pude notar mucho, que después de las 12 de la noche la gente subió la música de una manera principalmente donde yo vivo. Fue algo alarmante esa parte, pero yo dije, si como está la música va a amanecer así de esa manera, vamos a tener una situación muy difícil al día siguiente. Pero no fue así. La suerte es que la gente se recogió y al día siguiente se dieron casos, pero casos menores. ¿Qué deseo, como director? No, esperamos que este año continúe de la misma manera. Ustedes saben que cuando terminamos un operativo, estamos preparándonos para el siguiente. Ya estamos a 99 días ya casi del operativo de Semana Santa y esperamos que la gente siga colaborando y que siga apoyando este trabajo que hace el gobierno desde el nivel central hasta cada una de las instituciones de las provincias. De que estemos trabajando, de que sigamos colaborando, de que no ocurran hechos lamentables, que para el próximo operativo haya menos situaciones que se den. Bien, según las informaciones de Francisco Javier, la provincia de Manamilovat ha venido tomando más conciencia estos días de asuetos, de festividades navideñas y Año Nuevo. Así es. Gracias. 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 Gracias.